Hola, buenas noches, sean nuevamente bienvenidos a la asamblea del Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios en Pecañas Especies. El día de hoy tenemos la presentación del médico veterinario zootecnista Miguel Ángel Aguilar Subillaga. Él es egresado de la Universidad de Colima, tiene maestría en medicina veterinaria, también es especialista en medicina y cirugía de perros y gatos y es el único inspector de camada autorizado en el estado de Colima. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Miguel Ángel Aguilar Subillaga. Sean todos bienvenidos. ¿Listo? ¿Sí se ve la pantalla, Sergio? Tiene nuestro visor. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Entonces, damos comienzo y dejamos al micrófono al doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación al Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies. Es un gusto para mí poderles estar charlando esta noche, más que una plática, es una charla en donde hay muchas cosas que pueden ustedes saber mejor que yo por su experiencia. Pero bueno, vamos a dar un poquito de auge. En el título de la presentación que me hizo favor de tener el doctor Jairo, dice morfología lo que busca un inspector de camadas. Como le indicó el doctor Jairo, pues sí, soy inspector de camadas hace 25 años y todavía me falta mucho por aprender en cuanto a raza se refiere. Y también mi experiencia como secretario de juez me ha permitido de alguna u otra forma aprender de los jueces las diferentes características y conformaciones acerca de que es muy diferente a las propuestas o expectativas que nosotros como médicos veterinarios buscamos en los perros y en los gatos. En concreto, el día de hoy hablaré de perros, que es algo bien importante y estaremos hablando de morfología, morfología canina en perros y gatos, en perros sobre todo. Bien, como su nombre lo indica, la morfología es la rama de la biología que estudia la forma o la estructura de los seres vivos y de las modificaciones o transformaciones que se experimentan, es decir, desde su creación, la raza como tal, hasta lo que tenemos hoy en día. Eso es lo que busca un juez y eso es lo que busca tal vez un inspector de camadas, pero como lo indica la Federación Canófila Mexicana, solamente los inspectores de camadas podrán ser médicos, veterinarios o tecnistas. Antes, cualquier persona, creador, con una experiencia arriba de 10 o 12 años podría ser inspector de camadas. Sin embargo, en la actualidad y a partir de que se hace el último curso de inspectores, la Federación y su presidente, el doctor José Luis Pairó, determinó que solamente fueran médicos, veterinarios o tecnistas. A diferencia, pues, de la anatomía, que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la topografía, la ubicación y disposición entre sí de los órganos que la componen. Entonces, morfología es las características externas, no confundir con fenotipo o genotipo que son características genéticas, sino que este es concretamente ver la conformación de las diferentes razas de perros y su diferencia en anatomía. En este caso, la situación de la función y la condición para la cual fue creado el perro, en este caso, la función zootécnica es algo muy importante. En esta fotografía es dos razas que no son muy vistas o no las conocemos muy comúnmente. Es un mastín tibetano y es un sahigual. Una base importante en la conformación y en la morfología y en la inspección de un perro para ser registrado, háblese de un pedigrí, de un CPR, de cualquier característica de ese tipo, es la cabeza. La cabeza como tal es la parte más notoria de un perro y es generalmente la parte más importante para establecer el tipo. Es decir, tipo quiere decir, de acuerdo a la establecida para la raza, tiene que tener un tipo específico. Y es aquí donde entra el médico veterinario, que va de acuerdo con la relación del tamaño cráneo-hocico, y las cabezas pueden ser de tres tipos, brachicefálicas, dólicocefálicas y mesocefálicas. Un prachicefalo es un perro con características de cabeza corta, en donde el cráneo es de mayor tamaño de lo normal, o es más largo y las mandíbulas son más cortas. Y en algunos casos, la quijada puede ser un poquito más larga, produciendo un ligero prognatismo. Esto es algo muy importante en las personas o en los médicos veterinarios que tienen como pacientes boxer, bulldog inglés, bulldog francés, pero sobre todo boxer y bulldog inglés, en donde el prognatismo permitido en estas razas es no más de dos dedos hacia el exterior, es decir, que no exceda esa condicionante del espacio entre dos dedos. Hay que tomar en cuenta mucho esta situación porque, digo, no es lo mismo un dedo de una dama, de una doctora, al dedo de un caballero y también el tamaño. Entonces, tenemos que ser muy meticulosos en esta inspección morfológica. Dos dolicocéfalos, que son, bueno, en el anterior, pues, es un boxer, es un boxer hembra, bien caracterizado y con los colores básicos. Los dolicocéfalos es una cabeza larga que tienen un cráneo elongado, quiere decir que en forma de triángulo y las mandíbulas largas, tanto en la superior como en la inferior, son del mismo largo. Esto es muy común en razas lupoides, que tienen también cráneos lupoides y razas muy comunes en pastoreos, que es lo más importante. En la fotografía podríamos llegar a confundir a la raza. Puede ser un, en este caso, no es un coli, es un pastor de Shetland. Los mesocefálicos son de cabeza intermedia, el cráneo es más largo que el hocico, pero sin que este sea tan corto. Es decir, muy común en las razas de muestra del grupo número 7 y es muy común en este sentido. ¿Por qué? Porque son perros que van a muestrear solamente donde está la presa en este sentido. Y en esta fotografía tenemos dos razas diferentes, tenemos un pointer alemán y tenemos un bisla. También es importante tomar en cuenta la condición de la cabeza en cuanto a condiciones anatómicas, para nosotros los médicos veterinarios, en cuanto a las estructuras del cráneo, dónde está la cresta occipital, dónde está la cresta sagital, dónde quedan las órbitas, el arco cigomático, los senos frontales y los músculos que activan las mandíbulas. Esto va a ser muy importante para nosotros como médicos porque eso nos va a ayudar a determinar algunas anormalidades óseas y músculos esqueléticas en él o las funciones del cráneo o de la cabeza en este sentido, que en las diferentes razas y de acuerdo a los grupos es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, los estudios morfológicos datan del siglo XVIII, entre 1769 y 1832, quien George Cuvier fue el promotor de la anatomía comparada en el Museo Nacional de Historia Natural en París y le continuó Pierre McGuin en 1828, ya como médico veterinario, en clasificar los tipos de cabeza. Los lupoides, hablábamos de los dolicocéfalos, esta es una característica también importante, se caracteriza por una cabeza piramidal coronada por orejas generalmente erguidas y el labio superior no rebasa el borde de las encías inferiores, es decir, es un labio muy bien delimitado, no tiene embelfos tan pronunciados, nariz bien pigmentada y sobre todo bien cimentada sobre la punta de la base piramidal en este sentido y las orejas, como su nombre lo indica, son normalmente erguidas de la base, aunque que sean algunas excepciones, las tres fotografías que ustedes están viendo son las de un Akita americano, un es un Pembroke y es un West Corgi Pembroke y es un, no confundir aquí, porque de repente se puede confundir con un Fox R pelo duro, no, no es un Fox R pelo duro, es un Lec Lanterria. Hay una fea técnico, me está reportando que no se está viendo en un... Ok. Estoy emocionado, Dicenio. Ahora, permítanme de que no... por ejemplo, esta situación. Ok. Esta pregunta no pasa ahí, la pregunta no me corregimos ahorita. Ok. Creo que ya no siquiera me abre la presentación. Ahí ya se ve Sergio. Pregunta. Sí, ya se ve. Perfecto, mil disculpas y gracias por la paciencia. Bueno, esto pasa cuando se hacen las cosas bien. Es decir, de repente hay fallas técnicas no contempladas en los protocolos, pero agradezco a los doctores que me están auxiliando, porque también me declaro neófito en este sentido. Entonces, nos quedamos en los lopoides, ya lo explicamos. Los bracoides, como su nombre lo indica, este también pertenece al grupo número 7, tienen la cabeza, algunos del grupo número 7 y el grupo del número 8 y 9, tienen la cabeza prismática, el hocico, prismática quiere decir como un rectángulo, hocico del mismo ancho en la punta como en la base, el stop, el stop es el que se encuentra entre donde inicia el cráneo y donde inicia la nariz, ese es el stop. Bien definido, orejas colgantes, labios largos y el superior rebasa el borde del inferior. Eso es lo que generaría la diferencia también con los que medíamos en lopoides, ¿no? En estas tres razas, por ejemplo, que tenemos en las fotografías, es un dálmata que pertenece al grupo número 6, es un papillón que pertenece al grupo número 9 y un labrador de las aguas que pertenece al grupo número 8. Entonces, ahí ya vamos viendo las diferencias de las diferentes cabezas y eso nos va a ayudar a determinar en qué estructura y condición morfológica tenemos a cada uno de los perros. Los molosoides, que es algo bien importante, y no todos son perros que pertenecen al grupo número 2, como son el Rottweiler y el Bulldog, que son perros los más conocidos que podemos tener como molosoides, y son cabezas redondeadas, muy fuertes, muy macizas, con un stop suave, sobre un perfil cóncavo, con orejas generalmente colgantes. Aquí a hacer una aclaración, hay algunos molosoides que se cortan las orejas, ya actualmente ya no se debe de cortar, a partir de este año también se va a restringir un poco en el cuanto a las condiciones de las orejas, porque ya no se podrán exhibir los perros con las orejas amputadas, ni con la cola amputada. Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta también como médicos veterinarios, para que conozcamos y podamos orientar a los propietarios acerca de las razas que se cortaban antes las orejas y después ya no. Es un hocico muy corto, con labios anchos y gruesos. Entonces son perros grandes en algunas ocasiones, por la condición de su cráneo, sin embargo, es importante considerar que también existen con braquicefalo, molosoides, perdón, en perros pequeños, como el de la fotografía que ustedes están viendo, que es un grifón de Bruselas, y que hay que tomar mucho en cuenta eso. Aquí hay un vernez de la montaña y un mastín tibetano. Y los gradoides, que son prácticamente perros que están dentro del grupo número 10 o 2 lebreles, que es algo bien importante, y son, pues, en la cabeza con un perfil rectilíneo, un cráneo muy estrecho, con orejas erguidas en algunas ocasiones, hacia atrás o con colgantes, no tienen un estupio en un hocico y tienen un hocico muy largo. Prácticamente el grupo representativo de estas razas es el grupo número 10, que son los lebreles, y en la fotografía que ustedes alcanzan a percibir es un borsois, un galgo italiano, y un saluki. También es importante considerar, ya que tomemos en cuenta los cráneos y las formas de los cráneos en las diferentes razas y en los grupos, las orejas, cómo deben de ir las orejas en algunas razas de perros que son muy importantes, aún sin amputar o con amputaciones. Insisto, ya a partir del próximo año, ningún perro deberá de ir amputado de sus orejas ni de su cola por disposición de las normas raciales de cada uno de los países de origen. Pues bien, las orejas van de acuerdo a las condiciones de las razas. Las razas de perros con orejas erectas oyen mejor que aquellas que con orejas colgantes. Las razas de perros que nadan tienen orejas con un diseño que protege la entrada del agua. Las razas de perros que habitan en regiones frías tienen a tener orejas de tamaño chico y las razas de perros que habitan en desiertos tienden a tener orejas de tamaño un poco más grande. Dentro de los perros, las diferentes razas que se tienen, podemos encontrar una gran cantidad de tipos de diferentes orejas, su posicionamiento y forma de acuerdo a la morfología. Recordemos que la morfología ha cambiado la estructura anatómica de los perros de acuerdo a las condiciones que venimos observando y dando la pauta a partir de, si bien no es lo correcto en algunos modirmos que existen, pero sin embargo se sigue guardando el estándar de la norma racial. En cuanto a las orejas, también hay que tomar en cuenta que son algo importante, no algo sino muy importante en los perros y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Las podemos clasificar por la forma en la que se encuentran o que la aportan los perros y son erectas, caídas pendientes o pendulosas, semierectas y semicaídas. orejas de oso. La oreja de oso es una oreja erecta con punta muy redondeada. Estas orejas las podemos encontrar también en algunas razas pequeñas. La fotografía que ustedes están viendo es de un samoyedo. Sin embargo, también se pueden ver y observar en algunas ocasiones en pomeranias o espíritu alemán enano o espíritu alemán mediano o espíritu japonés también la tiene de esa forma y es algo muy común y que la debe de portar de acuerdo a la norma racial. También considerar que podemos encontrar orejas en forma de punta roma que es algo también importante en algunas razas por condiciones de función zootécnica y por su condición anatómica de cráneo que es importante a considerar y en este caso las orejas de punta redondeada también podemos tenerlas en algunas variedades de razas pequeñas incluido el pomerani como les decía puede ser triangular de acuerdo al speed que le estemos refiriendo pero en concreto el speed enano debe de tener también las puntas redondeadas. En esta fotografía es un chau chau y es del grupo número 5. las orejas de botón son orejas semi-erectas que es la mitad de la oreja debe de ser recta firme con una base y con una punta en dirección hacia el frente es muy común en los terriers sobre todo fox terrier pelo corto pelo duro jack russell terrier en algunas ocasiones en concreto la mayoría de los terriers de pelo lo deben de tener por la conformación de su cráneo volvemos al cráneo porque es parte fundamental en este sentido ¿por qué? porque es un cráneo rectilíneo y esto nos da la pauta de que las orejas vayan en acorde a la conformación del cráneo y la fotografía que estamos viendo es un leglanderria del grupo número 3. Las orejas en punta de flama es una oreja erecta que asemeja a una flama su descripción es muy común encontrarlas en los ratoneros que es un mal término no se debe utilizar ese término de ratoneros porque no existe una raza en ese sentido hay razas muy específicas con este tipo de forma de oreja como el anglis toy terrier la fotografía que ustedes están viendo es de un machester terrier del grupo número 3 entonces hay perros dentro del grupo número 3 que como lo veíamos en el caso del legland terrier y algunas otras razas consideradas de ese tipo de pelo corto y pelo duro considerar eso también la orejada en forma de flama no confundir con un pinche en miniatura porque no son completamente diferentes este es del grupo número 3 también y como hablábamos pues ya hay muy específico las orejas cortadas sin embargo volvemos a comentarlo ya las razas los países dueños de las normas raciales de los perros sobre todo las razas europeas son las que nos han dado ya la pauta a partir de las reuniones de la FCI que es la Federación Sinológica Internacional y de la WSB que es la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios el de que a partir de este año desde el año pasado ya en la Mundial de Madrid los perros ya no se podían exhibir o entrar a una exposición canina con las orejas amputadas y bueno cito esto porque las razas donde se debe de cortar o se permitía cortar las orejas como el Boxer como el Doberman y en la fotografía que ustedes están viendo que es el el Gran Danés o Dogo Alemán pues ya no se va a permitir el amputar las orejas y la cola entonces aquí estamos viendo orejas cortadas que prácticamente vamos a ir viendo gradualmente ya en nuestros consultorios pues prácticamente el desuso de la amputación de las orejas actualmente se ha dado una situación acerca de si el dueño quisiera amputar las orejas y que nosotros no nos vinculemos a una situación de carácter pues si bien no profesional pero sí de carácter delictivo que es un término que no me gusta usar porque no estamos delintiendo en amputar orejas porque hacemos nuestro trabajo perfectamente con la ética y el profesionalismo de la anetecia sin embargo pues bueno hay mucha gente que se dedica a hacer esto sin los protocolos adecuados se va a tener que señalar con un por medio de una carta en donde el dueño desea y él se hace responsable de que él decidió y autorizó que se le amputaran las orejas insisto si es un perro para exposición definitivamente no se debe de utilizar ya esta técnica esto lo vemos más común actualmente las orejas de murciélago y orejas en forma de tulipán bueno son como su término le indica con punta redondeadas son orejas erectas con punta redondeada y que generalmente se ensamblan en forma equidistante en la cabeza del perro y nos dan las formas aparentes de un murciélago y las dos razas más representativas podría yo hablar en ese sentido podrían ser el west corgi y el bulldog francés algo bien importante en el bulldog francés la conformación de sus orejas dentro de la evaluación dentro de la raza las orejas caídas prácticamente como lo hablábamos al inicio de acuerdo al parámetro y el estándar de la norma racial como su nombre lo indica son orejas que cuelgan a los lados del cráneo es común en los en este caso molosoides como en el caso de la fotografía que estamos viendo que es un máster en inglés rottweiler también es muy representativo de las orejas caídas y bueno ya en actualidad también debería de conformarlo aunque es un brachicéfalo el bóxer y también el doberman tendrían que tener orejas caídas por la conformación y por la norma racial pues las orejas lo mayor representativo es el pastor alemán pastor belga toda la mayoría de los pastores así en esas condiciones pues tienen y deben de tener orejas erectas esta es única la conformación es única en este sentido porque es oreja en la forma de avellana porque en forma de avellana porque la oreja cae pendulante hacia adelante en la comisura del labio y en la punta del borde del pabellón auricular tiende a formarse si bien no es el término correcto pero se forma como si fuera una avellana y es solamente vista en el Blillington Terrier que es un grupo es un perro del grupo número 3 eso es importante para el juzgamiento de la raza la oreja debe de tener forma de avellana las orejas erectas en forma de catucha que es algo bien importante también es una raza específica en donde la podemos ver y son orejas erectas pequeñas con punta redondeada echadas hacia adelante de acuerdo a la conformación del cráneo hacia adelante podría ser como si viéramos insisto esto va en términos muy de observación por parte de ustedes como médicos y conociendo las normas raciales de cada una de las razas que es algo bien importante la fotografía que ustedes están viendo es muy representativa de este tipo de orejas y es un Basenji que es un perro que la tiene y es obligatorio que las tenga de esa forma las orejas caídas dobladas es una parte muy importante en los perros de rastreo sobre todo en perros sabuesos como el que la fotografía nos enmarca es muy representativo de la raza Plothound la condición anatómica de estas orejas como son perros de rastreo permite que la oreja caiga sobre la nariz ejerciendo una pequeña cueva para que no se pierda el rastro al momento que el perro va siguiendo o identificando un rastro y el aire no le permita perder esa pista que va siguiendo entonces volvemos al principio zootécnico que nos referíamos al inicio y bueno pues la característica fundamental también es del Basset Hound y del Bloodhound que son razas Cunningham también que son razas que son algo determinadas como de rastreo de sabuesos específicamente ya hay razas como lo hemos venido de acuerdo a la morfología que se han venido forjando y formando de acuerdo a los países de origen en este caso las orejas en forma de corazón es tal cual una característica de la raza en este caso es un mastín tibetano y que es muy común y que se debe de buscar claro que es un ejemplar y una raza que es muy temperamental y que en algunas ocasiones muchos jueces no la toman mucho en cuenta porque no lo pueden tocar al perro pero bueno es característica las orejas lobulares las orejas lobulares bueno es una oreja caída con más angosta en la base de acuerdo a la conformación del cráneo como lo estamos viendo y es redondeada hacia abajo y pronunciada con una particularidad como si fuera una hoja al revés prácticamente una hoja de 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 hiedra al revés y es común en las razas espanel en este caso es un cocker espanel inglés las orejas las orejas de rosa son orejas pequeñas con un doblez hacia adelante y perdón hacia atrás y dejan expuesto su canal auditivo esto también es común y debe de tener una de las características de la raza del bulldog inglés que debe de tener orejas en forma de rosa en el caso de esta fotografía que ustedes están viendo es de un greyhound del grupo número 10 las orejas en forma de parra que son orejas en forma de la de las plantas que producen uvas eso es una parra son orejas colgantes con lóbulos pronunciados semejando a la hoja de la palma a la perón a la hoja de la planta y este es común en esta en esta raza este es un britón francés no muy común en México definitivamente no hay muchos de esta raza en México aquí podemos apreciar las semierectas o semicaídas a diferencia de los terriers que vimos anteriormente este este la la forma erecta es tres cuartos o sea prácticamente la punta es la que está doblada como si estuviéramos viendo un coli pero en este caso por ejemplo es muy muy particular en ese sentido y son tres cuartas partes de ella y la punta doblada prácticamente la raza que ustedes están viendo en la fotografía es un terrier brasileño del grupo número tres las orejas en forma de V o de orejas triangulares tanto caídas como erectas pues bueno es común como su nombre lo indica son triangulares con lados a la cabeza bien formadas en forma triangular erectas pequeñas y en triángulos equiláteros o en forma caída en forma erecta en concreto las razas más significativas con este tipo de orejas son pertenecientes también al grupo número cinco como el siberian husky que tiene que tener esa característica no confundir con las orejas triangulares del malamute Alaska que es mucho más ancha de su base y más corta más larga perdón que el siberiano y en el caso de las otras dos fotografías que ustedes ven que son weimaraner y un visla también es importante tomar en consideración eso para poder identificar las razas porque en el caso de los colores que es un término que no en este momento no vamos pero no es algo que no vamos a ver en este momento porque los colores sí son muy importantes también en las razas cuáles son permitidos qué no son permitidos y qué sí son permitidos pues hay que tomarlo en cuenta muchísimo visla weimarane y siberian husky o husky siberiano otra forma de orejas las orejas curvas o enrolladas son largas no confundir con las orejas que vimos anteriormente largas y pronunciadas porque estas tienen un ligero doblez en donde se insertan sobre la cabeza y son mucho más pendulosas que las demás su fin es el mismo exactamente y también se observan en el blog y es muy común también verlas si bien no es específico de la raza pero en el fila brasileiro ese es un blog para concluir la charla porque hay muchos más aspectos que tenemos que ver pero de acuerdo a lo que el doctor Jairo me pedía yo considero que cerrar con los ojos es muy importante ya vimos la conformación del cráneo ya vimos las orejas nos faltaría ver colas nos faltaría ver muchas otras formas pero me gustaría terminar la plática para que quede una segunda oportunidad de poderles platicar algunas otras condiciones de morfología serían los ojos terminaría yo en este momento con los ojos que es la anatomía facial del perro que es similar a la de un lobo con ojos separados para una amplia visión lateral con una visión nocturna el perro tiene en muchas ocasiones una agudeza visual perfecta tanto de noche como de día y eso le hace y le crea a los perros una visión binocular los ojos también son muy importantes en la morfología de las razas las razas de perros de cabezas largas particularmente los lebreles o los galgos tienen una visión lineal y tienen un campo visual mayor de los 270 grados o sea imagínense la visión que pudieran llegar a tener y las razas de perros molosoides de cabezas anchas con hocicos cortos tienen una visión centralizada con un campo visual mucho más angosto que es de 180 o menos grados entonces son perros que prácticamente ven de frente no ven hacia sus lados en el caso de los de las razas de perros con ojos de situación profunda tienen una visión periférica reducida por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se aproximen por detrás porque no alcanzan a tener esa agudeza visual perros de compañía sobre todo en ese sentido los perros cazadores que necesitan visión en el campo tienden a tener los ojos al nivel de la cara y hacia los lados los terriers tienen ojos pequeños y de colocación hundida y profunda y los perros de trineo para evitar el reflejo del sol entrecir en los ojos y miran por la parte más estrecha del ojo entonces esto es algo muy importante y que las normas raciales del samoyedo siberian husky malamud de lasca son muy importantes sobre todo para ser evaluados y para tomar consideraciones en los párpados bien las razas de perros tienen diferente forma y dimensión de ojos esto está dado por la profundidad de la órbita del cráneo por eso era muy importante iniciar con la anatomía las dimensiones reales del globo ocular y el desarrollo del párpado entonces aquí se entiende por qué es importante la morfología y la anatomía para conocer cada una de las normas raciales el nombre dado a los tipos que se refieren la forma expuesta en los bordes de los ojos se pueden dar en almendrados ovalados redondos y triangulares que vamos a ver a continuación los ojos almendrados básicamente tienen una forma ovalada sin las comisuras redondeadas y bueno aquí hay ejemplos muy claros de ojos ovalados en las diferentes razas el primero es un jackdose el terrier el segundo es un papillón el tercero es un fila brasileiro el cuarto es un cimarrón uruguayo el quinto es un pointer alemán de pelo duro y el último es un bretón español entonces los ojos son almendrados cinco misuras redondeadas es decir lo que nosotros identificamos con la fruta de la almendra la forma más probablemente la forma más común de los ojos encontrar en los perros y mayormente utilizado como sinónimo de ojos alargados estos pues es lo más común que podemos nosotros observar no importa si es un brachicéfalo si es un dolicocéfalo es muy común encontrarlos y lo que se forma también para poder determinar algunas anormalidades en los párpados y bueno las razas que vemos con este tipo de ojos y en la fotografía la tenemos es un bloodhound es un farahound es un pastor de breed es un harry americano es un saluki y es un el último quien es muy característico de esta raza es un se me fue el nombre de arrieras pero les debo el nombre de ese cachorrín los juegos circulares pues bueno también es común en chihuahueños pomeráneas en dálmatas cocker hispanel tipo americano y bueno pues eso también ya lo denotamos en ese sentido los triangulares pues bueno son similares muy similares en los ojos ovales pero con un contorno más angulado en el caso del shiba inu akita americano perdón akita japonés el más representativo de todos podría ser el bullterrein inglés y el afgano que son muy característicos de estos ojos ovales y bueno los párpados ayudan a proteger el globo ocular como todos lo saben ustedes hay anormalidades en los ojos que también son importantes a considerar en las diferentes razas de perros sobre todo en algunos brachicéfalos los jueces toman mucho en cuenta ya actualmente eso porque significa que deben de tener una calidad de vida y una calidad visual entonces si es muy importante para un perro de razas puras tomar en cuenta esta situación en el caso de los párpados y bueno pues algunas anormalidades como electropión que no se permiten las razas electropión y electropión que no se permiten en algunas razas más bien en ninguna raza se permite porque es una anormalidad genética yo considero que ahí voy a dejarlo doctor si usted así me lo permite con los ojos en alguna otra ocasión podemos hablar de depresión frontal y que lo que sigue porque sigue el cuello sigue dorso sigue cola y siguen muchas cosas en ese sentido entonces no sé quedo a sus órdenes agradezco la atención que tuvieron de después de estar trabajando todo el día de escucharme y bueno si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes y le dejo el micrófono al presidente del colegio este que les dará algunos informes muchísimas gracias muy agradecidos con el doctor miguel no sé si por ahí alguien tenga alguna alguna pregunta duda tanto por facebook tenemos gente en facebook o en en aquí en por zoom si no bueno aprovecho para dar unos anuncios rápidamente bueno vamos a tener nuestra próxima asamblea vamos a a tener al doctor carlos adrián álvarez el cual nos estará dando el tema de sondas de alimentación nasotogástica y esofágica para el próximo jueves 22 de junio 830 ya también en zoom y forma presencial en el hotel concierge en el salón jardín también aprovechamos para realizar la invitación al simposium el cuarto simposium en medicina de perros y gatos en el cual va a estar el tema de cardiología que lo va a estar impartiendo la doctora victoria yuki tachico jara el doctor salvador gálvez garrido y el doctor roberto roberto muquica gonzález la verdad todos ellos tienen un amplio conocimiento en cuanto a los temas cardiológicos y bueno los temas que vamos a estar que nos va a estar compartiendo la doctora yuki van a ser estos que están aquí viendo en pantalla además también van a estar como les comenté el doctor salvador que nos va a estar dando temas muy muy importantes y el doctor roberto que también nos va a estar dando estos temas que realmente el platicar con ellos tres sobre cardiología hagan que están tomando un café y están platicando muy 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 bien sus temas tienen esa facilidad bueno si hay alguna otra pregunta quedo a sus órdenes y si no bueno damos por concluida esta tercera asamblea ordinaria y agradezco a todos su atención por estar aquí con nosotros muchas gracias y que pasen muy buenas noches